hola bueno pues hagamos otro dibujo más este me pidieron que hiciera a una tal lulu una como pequeña duendecita y sabes que ahorita me acabo de fijar en la red y se parece mucho a una de las muchas hijas de la magra oscura osea te imaginas un montón de hijos no tiene un montón de hijos porque voy a compartir huey como aquel pinche monstruo dentro de la fantasía dentro de la pinche fantasía y bueno en esas tantas cogidas que tuvo con tantos monstruos le nació una pequeña salió el color del papá y 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